Vamos a presentar ahora las declaraciones de Ricardo Belmond Cacinelli, otro de los candidatos a la Alcaldía de Lima. ¿Qué es lo que dijo desde Chorrillos? Escuchamos. Ricardo, cumpliamos tu regreso de ganas, Ricardo. ¿Cómo lo va tratando el día, Ricardo? Muy bien, he empezado haciendo mi deporte, tranquilo, desayuno en mi casa con mi familia, como todos los domingos. Así es el candidato de Ricardo Belmond Cacinelli. Como siempre, Ricardo, muy tranquilo entonces. ¿Se puede opinar o no se puede opinar? No vaya a ser que me sacan de la elección. Yo he tomado desayuno en mi casa, como siempre. No necesito estar donde siempre estuve, años. Me parece que no se puede utilizar a la gente. ¿Eso es para usted lo que ha hecho a tu candidato? No, no he dicho que... Me está preguntando cuál es mi opinión. Yo no voy a un sitio donde nunca fui una vez por las elecciones. Yo estuve siempre ahí, nada más. Ya veremos. Esto es una primera etapa en la vida de un hombre con convicciones. ¿Se le nota relajado, Ricardo? Muy tranquilo. Un momento muy importante. Siempre estoy relajado porque estoy tranquilo. No he mentido nunca. He dicho la verdad. Nada más. Otros. ¿Otros expectativas respectan lo que sea el resultado de esta tarde? ¿Quieren que le diga lo que sienten en la calle? O lo que digan las encuestas mafiosas. ¿Qué percepción tiene de las encuestadoras a lo largo de esta etapa? ¿Qué encuestadoras primero? Pues todas las que publican. ¿Qué encuestadoras? ¿Usted en todo caso en qué va a ganar? ¿Cree usted que va a ganar el día de hoy la teoría de Lima? ¿Qué ve mi rostro? ¿Siente que ha cometido errores políticos, señor Belmo? ¿Que le han jugado en contra? Todo el que patea el arco. Por ahí se le van unos goles a la tribuna. Pero hay gente que nunca pateó al arco. Y curiosamente están liderando en las encuestas mafiosas. ¿Por qué la denomina mafiosas? Porque Montesino dijo que le había dado 30 mil dólares. Haciendo un balance, ¿en la compañía qué hubiera hecho diferente? Por ejemplo, en su momento usted fue criticado... No, no fui criticado. Fui criticado por la prensa. Ese es distinto. No, por la gente no. No, nada. ¿Con balanza? Nada, he hecho lo que siento, lo que soy. Y la gente ya me conoce 45 años por mis obras. ¿Y qué voy a hablar? ¿De los goles que voy a meter o de los goles que ya metí? Entonces le queda un largo tramo en la política a usted. Sin miedo, Dios me da vida, fuerza y ese apoyo de la gente, absolutamente. En su video Facebook usted ha señalado que se salía preparando un fraude. ¿Lo mantiene? Lo dice todo el mundo, lo dice. ¿Usted cree que es un fraude a la elección de hoy? Todo el mundo lo dice. Todo es un voz popular. Abra los Facebooks de todas las redes sociales. Primero, desde no haber cumplido con el pacto ético, nadie cumplió. Porque a mí me han dicho de todo, me han difamado. Que ya están mis abogados viendo los juicios que vamos a abrir. Y esas difamaciones se basan en las mentiras que se han dicho. Y si partimos de una mentira, no se puede construir una verdad. Usted no puede construir una verdad en base a una mentira. Así de simple. ¿Va a reconocer el resultado de esta tarde, sea cual sea? Mire, yo soy deportista. Ya después de terminado el partido, esos son los resultados y qué vamos a hacer. Si nos ganaron en la mesa, ya la gente sabrá qué hacer y qué no decir o qué hacer. Yo ya termina el partido y me iré a la radio. Comentaré con respeto a mi público, a mis espartanos y a mis seguidores. Pero suena que estuviera esperando una derrota, Ricardo. ¿A ti te suena? Es lo que interpreto, diga usted. Te interpreta, yo interpreto otra cosa. ¿Qué es lo que interpreta usted? ¿Me preparará para la presidencia? Entonces, declaraciones del candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmond Cacinelli, tras abandonar en estos momentos el colegio Niño Jesús de Praga, aquí en el distrito de Chorrillos. ¿Qué piensa usted de eso? Nunca lo hice tampoco, nunca lo hice. ¿Qué tica mucho esto de que ahora estén en los lugares más pobres para poder, de alguna manera, tener un poco de imagen, no? ¿Eso es lo que piensa usted? Yo no lo haría, no lo haría, porque llama la atención que en una época electoral se hagan estas cosas. Es muy triste para el ánimo de un hombre modesto, que muchas veces se siente usado por los políticos para fines personales. Ricardo Belmond, si es que usted no sale elegido, ¿qué mensaje le gustaría dar al candidato que se salga? ¿Qué cree que le va a dar? No, yo creo que al que salga elegido por el ciudadano, en una buena lead, con una competencia decente y leal, que hasta ahora no ha sido así, hay que apoyarlo, porque él representa a Lima, a todos los limeños, darle todo el apoyo que sea necesario. Y yo estoy acostumbrado, como deportista que soy, a ganar y a perder. O sea que, ustedes me van a ver igual. Hablando de esto, don Ricardo, es curioso que las casas de apuestas se estén pagando 5 soles por usted, y dice que por Muñoz, 5 soles, ¿qué piensa de eso usted? Las casas de apuestas pagan 5 soles porque usted gane, y por Muñoz, 5 soles 70, ¿qué piensa de eso? No sé ni de lo que me hablas. La política quizás se está yendo un poco a las apuestas también, ¿qué piensa usted de eso? Hablando de ganadores y perdedores. ¿Quién es la política? ¿Quién es la política? No, es que no pienso una estupidez de esa semejante envergadura en un país que quiere salir de su ignorancia. Ustedes están insumiendo, hablando de apuestas, como si fuéramos caballos de carrera. Somos seres humanos. Señor Belmantota, ¿qué le diría a aquellas personas que se sintieron o que pensaron que usted era machista, u ofendía a las mujeres, digamos, con el comentario que hizo el submitio en San Juan de Lurigán? Acá hay una mujer que me está abrazando con su hija, y yo no creo que nadie se ha sentido ofendido. Algunos, algunos ahí que se hacen los... los pituquitos. ¿Cree que fue, digamos, una reacción exagerada, el comentario que usted hizo, o considera más bien que fue un error haberlo dicho? No, no comenté... Miren, el sentido del humor no me lo van a quitar. Me podrán robar la alcaldía, pero no la alegría. Eso no, por favor, nadie me va a robar la alegría. ¿Cómo vislumbra ver la ciudad de Lima en los próximos años? Después de lo que han hecho con la ciudad de Lima, con el decreto legislativo 776, la han destruido, señores. Y yo he reivindicado diciendo que el 776 fue el UCASC. ¡Ven, den recuerdo! ¿No? Entonces tendría que volver la ley orgánica de municipalidades a ser vigente. Después nada más, muchachos. Les agradezco. Gracias.